Charly, te digo una cosa, ¿no? Mirá, yo aprovecho y tomo agua, gota. Tengo que hacer llegar esta botellita de agua porque es muy rica y muy saludable. Especialmente para vos, para tu garganta. No, yo tengo que tener auto agua. Yo no puedo vivir sin agua. Entonces tenés que tener, después tenés que tener esta. Mirá que la botella. Mirá con quién estoy. Uy, ¿hice tu galán? Me come a beso, ay. ¿Hice tu nuevo galán? Pablo, decíle. No le invoco con la cámara, para ahí. ¿Hay gente del otro lado? ¿Qué decís? Sí, mirá. Ahí hay alguien que te escribió en un chat. Ay, sí, hola Pablo, se corta. Magda. María Magdalena Diez. ¿Se corta? No sé. De todas maneras, esto va a quedar, esta charla. Y después la gente puede entrar también y verla cuando quiera. Qué hermoso, ¿cómo se llama? Titi, está llena de tierra. Porque estuvo en el patio jugando. Bueno, decíle hola. Hola. Hola, fans. Ay, te amo. ¿Cómo andas, Pablito? O sea que no estás sola, podría ser el título. Está Titi y está Floppy. Ahí está. Mirá Floppy, qué hermosa. Floppy bien. Floppy bien de calle, ¿no? Viene ahí de la zona, ¿no, Floppy? La Floppy es de mi vieja, que se fue de viaje, que recién puse en Instagram, que salió mejor jugador en un torneo de volei. ¿Tu mamá? Sí. Mirá vos. Y me los dejó cuidándolos, así que bueno, acá los tengo. Está mi mozo, Titi. Es un osito de peluche. Lo amo. Bueno, contame cómo estás. Yo me imagino que debes estar pensando ya en toda la temporada que se viene. Digo, a ver, con vos puedo preguntarte, temporada no es solamente un punto, sino que haces gira todo el tiempo. Sí, Pablito, estamos a full. Te digo la verdad, ni siquiera, te lo juro, me he puesto a pensar en el verano. Porque, obviamente, uno siempre piensa con tiempo, hagamos teatro, temporada, pero, qué sé yo, viste que no te dan ni un diploma. Como que no siento que me valoren mucho, así que no sé si tengo ganas de hacer ese poco. Ah, bueno, pero eso es mucho de Córdoba, no te preocupes por eso, ¿eh? Eso es típico de Córdoba con sus artistas, pero no la gente, tampoco quiero ser injusta, porque el público cordobés es maravilloso. Y te digo, no tuvimos tiempo de ponernos a pensar en verano, digo, no tuvimos, porque hablo de la Fer, mi hermana. Estamos a full haciendo un montón de ciudades y pueblos de Córdoba, de todo lo que es la provincia, y otras provincias, obviamente. Haciendo todo lo que es fiestas patronales, festivales, en plazas al aire libre, en centros, así como en salones, montones de ciudades. Y Dios quiere, este viernes Villanueva, anoche estuve en El Tío. Pero así, todo el tiempo, ciudades, ciudades, ciudades. Yo súper agradecida, porque la verdad que son shows donde la gente me ve por primera vez y se quedan como súper contentos. Ahora tenemos en noviembre el aniversario del Conrad, que estuvimos visitándolo hace poco. Yo sabía que te ibas a ir a Conrad. Sí, un éxito. Genial, porque está lleno de gente de Brasil, de Argentina, de, bueno, público internacional. La noche que va a estar cantando Fito Paez termina ese show. La gente se viene al bar del casino a escuchar el show mío. Así que, bueno, la verdad que súper agradecida con ellos. La idea es en verano volver a Punta del Este, porque hay una aerolínea nueva que hace Amazonas, que hace un vuelo directo de Córdoba a Punta. Entonces, a tener esa facilidad, ¿viste? Vamos a poder seguramente hacer temporada en Punta del Este, algún atardecer de cuarteto en la playa. La verdad que la gente del Conrad se quedó como recontenta con este tema. Y en verano ya tenemos un montón, ya nos llamaron de colectividades de Alta Gracia, otra vez de Embalse, festivales hay, pero montón. Hasta marzo no paramos. De hecho, yo tenía vacaciones ahora la semana que viene y ni siquiera sé si me las voy a tomar, porque siguen saliendo shows y muchos eventos privados. Que a mí es como lo que más me gusta, porque el evento privado también es público que te ve, a lo mejor es de sorpresa y terminan bailando cuarteto al palo. Así que con el homenaje a cuarteto no paro, no paro. Sebastián, Rodrigo, la mona, un éxito, ¿verdad? Bueno, verdad, bueno, me alegra muchísimo que tengas así. Sé que siempre sos alguien que se preocupa mucho por su trabajo. Estás sabiendo, digamos, cómo realmente hacer tu carrera y lejos de los escándalos, lejos de todo. Así que se pone muy contento. Sí, hoy iba a tuitear algo relacionado, más que a la tele, porque la verdad que la tele ha sido súper generosa conmigo. Los programas me siguen llamando, Telefea, América, un montón de programas, la verdad que les he sentido reagradecida. Pero respecto a la industria, lo que es la música, es muy loco porque mientras más me cierran las puertas, en mi caso, es como que mejor me va. Yo estoy súper agradecida. Nos llueven los shows. Y bueno, ahí te da la pauta de que no tiene que ver solamente con, bueno, ocupar el puesto número uno de la radio o que las compañías te firmen un contrato. Nosotras hemos remado prácticamente, te diría, rogado para que nos firmen contratos. Y la verdad que si no quieren, es como que, te digo la verdad, nos está yendo muy bien. Y no creo que todo tenga que ver con que la canción suene hoy en día en la radio. Es muy difícil, más bien con las redes, la gente que está ahí del otro lado firme. Y sobre todo salir a cantar, que te vean haciendo lo que sabés hacer y que de última sea la gente la que eligen, ¿me entiendes? Pero iba a poner eso. Gracias a que la industria me cierra puertas, a mí cada vez me va mejor. Pero que me parece que te digo sinceramente, yo hablo con mucha gente que tiene las puertas abiertas de esas empresas y ellos siguen prefiriendo las redes sociales. Mirá, por ejemplo, mirá, acá pone una de las chicas. Pini Valcaza dice, los cuartetos que canta Coca en los shows son los más. Sí, anoche estuvo Pini en el show, ella los vio en vivo, sí. Bueno, esto vale mucho más que cualquier otra cosa que puedas decir cualquiera. No, es que además yo cada vez que termino un show, la gente me lo dice cara a cara. A ver, es hermoso lo que haces, me encanta y te ven ahí en vivo, de verdad. Si cantás y no, si haces playback, ¿cómo te puedo explicar? Si tenés carisma, ¿no? Capaz que te dicen, no me gustó tal tema, pero lo cantás increíble o me encanta. Y te digo la verdad, cada vez la gente quiere más joda, divertirse, así que estamos como laburando con eso. Me falta una estrofa nada más, haciendo un merengue inédito, que lo compuse caminando, mirá, por la posada del Kenti, les mando un beso. Me fui un fin a descansar y me puse a caminar por la montaña y bueno, me inspiré. Un merengue que se va a llamar Mujer Salvaje, que habla de la fortaleza de las mujeres. No es una canción feminista, siempre aclaro. Es una canción que habla de lo lindo de las mujeres, no en contra de los hombres. Mirá, y bueno, y componiendo vos, qué bueno eso también, ¿no? Sí, no, pero es que aparte, no sé, me bajó la musa, no sé. Y aparte me siento identificada con la letra, sobre todo yo y mi vieja. Cari pone acá, Cari te escribe, ya queremos escuchar ese tema. No, es que ese tema es una bomba nuclear, o sea, no, es tremendo. Pero no porque sea mío, ¿eh? Mirá que yo a veces compongo y la verdad que no estoy conforme y la archivo a la canción. Pero me parece que este merengue va a estar espectacular. Y sobre todo esto que te digo, destacar todo lo lindo de algunas mujeres, no todas. Esta mujer salvaje que tienen algunas, como este instinto de avanzar y de luchar y seguir. No, es tremendo. No puedo contar la letra porque si no la quemo. Y pienso mucho en mi mamá siempre, como que la veo a ella y yo como heredé esa cosa de fortaleza de mi vieja. Mis hermanas, yo. Así que como que esta canción me ayudó mucho para inspirarme en mi vieja. Y ahora estoy por sacar un nuevo single que se llama Pasa, que es de un autor de Córdoba, más este monstruo, compositor, que hizo hits de Cristian Castro, Montalbán. Ah, sí. Se llama Pasa la canción y está buenísima porque habla de que, bueno, que el tipo la deja a ella, pero como que ella nunca lo va a dejar de amar y bla, bla, bla. Y es como un guayno medio reggaetón, hermosa. La verdad que ahora estamos sacando todo movido, porque la gente quiere fiesta, quiere bailar. Acá Cádiz te pone un adelantito, te pasa. ¡Ah! Bueno, dale. Ay, es que cante anoche, no doy mal. Pasa que cuando cierro los ojos, vuelvo a pensar en tu cuerpo, desnudo cerca de mí. Y esa es parte de la estrofa. Y el estribillo. Puede ser que la tierra se abra, que se llenen de escarcha el Caribe y el sol. Titi. No, basta, nada más. Muy lindo, mirá, me motivó a que... No, es genial. Esa canción es hermosa. Así que seguro que el video lo haga acá en el living de mi casa. No sé si se ve algo. El sillón todo lleno de barro por los perros. Y va a venir Andrés, seguramente mi pianista, y yo con la guitarra, y hacemos un video. Pero la canción suena espectacular. La están mezclando, ya no depende de mí. Así que depende de los tiempos del estudio. Y ya apenas esté el alargo por YouTube. Bueno, hermoso. La verdad, me encantó. Me encanta verte así también. Bien, ya el hecho de que me estés contando, que ya estás creando, eso habla de que estás bien internamente y te permite, digamos, estos lujos. Pasa que, ¿sabes qué, Pablo? Bueno, vos sabes todo, siempre charlamos. A mí se ven, así como se te abren muchas puertas, a veces también te las cierran a un montón. Y es como que uno tiene que tratar de ir hacia donde te abren puertas. Porque cuando te quedás en lo por qué, que es injusto, y que no sé qué, y que no me dan bola, y que no me llaman, es peor. Entonces es como que con mi hermana tratamos de ir hacia donde sí nos hacen un espacio, a donde sí hay espacio para mí, donde sí quieren escucharme. Y hablo de compañías discográficas, de televisión, sea de todo, ¿me entendés? La industria del teatro. Entonces yo, como que, si me muero mañana, me quiero morir haciendo lo que me gusta, que es cantar. Le digo a mi hermana, vamos a donde realmente nos quieran y haya espacio para nosotras. Y es increíble como eso te abre puertas. Porque si no te quedás en tu casa llorando diciendo, no me quieren editar un disco, no me quieren llamar para tal cosa, ¿me entendés? Así que como que traté de poner la energía en lo que sí tengo, que es mucho, esto, ¿me entendés? Mi voz. O sea que, me hiciste acordar algo, cuando dijiste a alguien, que la gente que te quiere, hay un DJ en Córdoba, ¿no? Igla Gramaglia, que es del sur de Córdoba, y que me dijo hace un tiempo, que me te volvió a preguntar, que si alguien que se quería grabar algo, era con vos. Ah, qué cómodo. Él estaba mandando material mucho a Europa, y me dijo que hay una corriente nueva de la música electrónica latina. Sí. Y encima me causa gracia porque yo canto el himno nacional, cuarteto, folclore, balada, bachata, y ahora música electrónica, es lo único que me falta. Pero guarda porque está ahí un público que va directamente a Europa, ¿eh? Así que... Bueno, habrá que irse a Europa, mirá. Eso, también tocaste otro punto clave. Viste, cuando te hablo de esto, de no encasillarse en lo feo, a mí me preguntan qué cantas todo. Porque te digo, la verdad, yo ahora voy al Conrad, al aniversario del hotel, y le dije a los chicos, ellos me escucharon cantar cuando estuve hace poco, hicimos como un show así, sin planificar. Y la verdad que hay público para todo, y yo hago de todo. Estamos preparando unos temas en portugués, en inglés, en español. El otro día tuve un evento que vinieron directivos de Japón y de Italia, les canté un tema en italiano, otro tema en japonés. Digo, la música es, por lo menos en mi caso, siento que mi voz, mientras me dé, me adapto a cualquier estilo. Así que, como te digo, estoy como poniendo energía en lo que sí tengo, que es mucho. Salud, familia, auto, casa, seguidores. ¿Hombres? Cero. O sea, claro, Dios te da y te quita por algún lado. Pero, bueno, es que los hombres están raros. No sé qué les pasa. Bueno, vos no fuiste nunca, vos nunca fuiste una persona, digamos, muy normal para las relaciones. Hijo de puta. No, sí, pero te juro, lo he hablado con hombres, así como amistades o hombres, y me dicen, es que vos bajás del escenario, sos avasallante, a nosotros nos intimidás, nos da miedo. Y yo la verdad que soy una mina común, mirá que estoy en mi casa, cocino, ayer corté el pasto como loca, de ahí agarré el auto y me fui al show. O sea, hago de todo, y al hombre capaz que eso lo asusta, pero creo que también influye el hecho de que yo no tengo mucha vida social. Así que estoy empezando como a salir a comer con una amiga, qué sé yo, capaz que en el Conra conozco un brasilero, no sé. Bueno, pero supongo que hay una alegría de vez en cuando tenés. No, yo la paso bien sola. La gemida que te... autosatisfacción, ¿no? De todo sentido. Me cocino lo que yo quiero, sos mal pensado. Me cocino lo que yo quiero, sí, lo hago todo sola, todo. Mirá que acá, si te ponés colorada, se va a notar, ¿eh? Yo lo hago todo sola y la paso espectacular. Te digo la verdad, ya, no me importa, porque tampoco hay que estar mendigando amor, eso yo creo que va a parecer, y va a parecer un hombre que me quiere y quiere... Pero yo no estaba hablando de usted de amor, ¿eh? Yo no te estaba hablando, yo te estaba hablando del sexo, no te estaba hablando de amor. No, bueno, también, es que no, yo andar así, esas cosas casuales, eso no, conmigo no va... Para mí tiene que haber amor, química, algo. Si no, de eso debe haber de sobra. Salgo de mi casa y digo, qué sé yo, policía, cualquiera, flaco, venía. Pero no, 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 en ese sentido... Recuerda que se hablaba en un momento de que Madonna, cuando no quería algo, y quería hacer sexo, iba con su auto y buscaba así, y veía a un pibe lindo y lo traía. Sí, podés empezar a encalar eso. Qué hija de puta. Sí, pero como se dijo de Madonna, se dijo de un montón, así que es como una especie de, nada, de historia, viste, suburbana. Sí, igual yo... Pero bueno, de última podés encalar eso en Córdoba, que a veces salís en tu auto y vas y te levantás a alguien. A mí eso, el sexo casual, eso como que no... Cuando eres más joven... Ahora, acá me preguntan, y el intendente, ¿qué es eso del intendente? No, anoche, en todos mis shows siempre pido que suba un soltero al escenario para cantarle una canción. Y anoche, digo, a ver un voluntario, y levantó la mano y vino un grandote. Era el intendente de la localidad del lado, Villa Concepción del tío. Y está soltero, y no sabés, fue pasión, y nos cantamos, y nos abrazamos. Pero no, está todo bien. Guarda que vos con los intendentes tenés una cierta afinidad. No, son amigos, no, no, amistad, amistad pura. No hablo de... ¿Eh? Para ir de ese lado, sabíamos que soy Córdoba y con los padres están casados. Yo hablo de otros. Sí, no, pero no pasa más que amistad. Porque si no te digo la verdad, lo diría. Che, ando con este o salgo, pero no. Como que no, no me va eso. Yo quiero amor. Y creo que eso no se mendiga. Le digo, veo un montón de mujeres que están desesperadas, que no me da bola, que las cosas forzadas no sirven. Se tiene que dar solo, me parece. Y ya que tenés justo hablado del tema de la mujer y todo eso, y te pregunto esto. ¿Qué te pasa cuando ves, no sé, a las chicas contando abiertamente que se encamaron con uno, se estuvieron con el otro? Que, no sé, ese tipo de relación abierta. Para mí, sea hombre o mujer que lo cuente, las cosas íntimas no se cuentan. Por más que la gente diga, es obvio, eso no se cuenta. Para mí la intimidad no. Y además, después, viste qué pasa. Vos que lo sabés, con el tema de intruso y todo eso. Publican fotos con su novio en situaciones, qué sé yo, íntimas. No digo teniendo sexo, pero fotos de su intimidad y todo. Y es como abrir una puerta de tu vida que no... Uno puede decir, estoy en pareja con tal, subir una foto, mostrar momentos contentos, etc. Pero me parece que contando ciertas cosas se abren puertas que después no podés cerrar. Y de repente tiran una noticia en intruso a un lado y después se enojan y la puerta, viste, ya está abierta. Y en ese sentido creo que hay que mantener un poco de intimidad. El hombre contando con qué mujer estuvo es patético. Y la mujer con qué hombre estuvo, más patético todavía. O sea, no, no, yo la verdad que no comparto eso. Para nada. Le digo, la gente que está viendo, que tiene forma de colaborar, que para UNICEF. Yo a través de esta aplicación colaboro con UNICEF, ¿no? De mundial, digamos, no es ni siquiera Argentina. Así que nada, la gente si quiere puede hacerlo también para contribuir. Y ha tenido algún tipo de problema. Siempre te lo quise preguntar y nunca, siempre me olvidé, pero ahora me vino el coágulo a la cabeza. ¿Tuviste alguna vez problema con el tema de la política en sí? A ver, ¿por qué te lo pregunto? Porque se habla, por ejemplo, ¿no? De que va a haber un camión de turismo recorriendo con artistas. Y siempre digo, yo creo que si yo fuera director de turismo, te pondría, oh, sé que Cacho Buenaventura una vez lo hizo. O sea, como gente representante, bien representante de lo que es la parte artística de Córdoba, ¿no? No, no, yo la verdad que con el tema política siempre digo, a ver, capaz que la palabra apolítica, no sé si se usa, no sé cómo. A mí la verdad que más allá de que si es peronista radical, en ese sentido saben todos mis seguidores que yo estoy más que nada como del lado nuestro, de la gente, de las buenas acciones o no de un político, más allá del partido. Así que en ese sentido no es que si sos cántica, peronista, radical, a mí no me importa. Yo siempre trato como de pensar en las buenas acciones. Y en cuanto a lo que decías del camión de turismo, justamente estuve cantando en el camión en la localidad de, oh, es que hacemos tanto en la localidad que no me quiero olvidar. No voy a hacer papelones. Fuimos por la ruta 4 de Villa María, bajamos al sur por la 4. Fue, ya te digo qué localidad, qué papelón. Ya me va a venir la localidad. Estuvimos con el camión hace una semana, pero es que todo la semana una. Y me olvido. Y estuve ahí con los muchachos, un genio. Es como un tráiler donde desarman y arman como un escenario. Bueno, ojalá que lo puedan hacer todo el verano, ¿no? Es una muy buena idea. Y turismo lo hace en distintas localidades durante todo el verano, todo el año. Y en verano sobre todo, como para que todas las ciudades, la gente, tenga como esa posibilidad de tener un espectáculo de cerca. Así que, bueno, ojalá que... Mi hermana estaba en contacto con Bañuelos, con la gente de turismo, Gabriel Reyes, saben los profesionales que somos para laburar. Así que seguramente se pueda dar. Ojalá. Me encantaría, más que estar fija en una ciudad, hacer un montón de ciudades. Sí, y del gobierno acá, en su momento, ¿no te llamaron nunca? No, en general nunca la política me llamó a mí. Estoy pensando. O sea, capaz que peco de... No, tengo menos memoria, pero no. Es más, si... No, no, política, sí, directo, no. ¿Y por algún cargo? No, eso menos. No, eso no. Y a lo mejor, no sé, participé de algún festival que sí, viste, que los pagan los municipios. Mi calle, en general, es siempre el mismo. No es que si vienes de la política te cobre el doble, el triple. No, al contrario. Nosotros nos manejamos de manera independiente y no... En ese sentido, nunca tuvimos así nada abusivo, ¿me entendés, relacionado a la política? Pero no, la verdad que yo sepa si algo político directo, nunca. No, la Fer me dice, a lo mejor, por ejemplo, la fiesta que hubo anoche, fiestas patronales, sí, lo organizaba el municipio del Tío, etcétera, pero... Sí, para qué decir, la verdad que siempre estuviste alejada ni siquiera del cassette, ni mucho menos, y nadie salió nunca a decir nada. Así que, en ese sentido... Es que cuando hay olor a curro, se nota, ¿viste? Es como que decís, mmm, qué onda esto. Y en mi caso, como la gente sabe que hace tantos años que estoy cantando, de repente mañana me ven cantando el himno. No sé, te doy un ejemplo en... Por decirte, en un acto de... ¿Cómo te puedo explicar? Alguna fiesta patriótica. Y justo está Schiaretti, ponele. Y me contratan a mí. La gente sabe que es porque me contrataron como artista, pero no porque yo sea o peronista o de Schiaretti o de... El cantante en general va y actúa. Lo que pasa es que sí, sabemos que ha habido casos de que se abusaban en los calles o había un curro donde cobraban más y se quedaban con el vuelto y bla, bla, bla. No, en mi caso no tengo, pero ni si... No, nada, ni llegada. Salgo, hola, chao, porque soy conocida, qué sé yo. Una vez lo saludé a Luis Juez en un avión, que ahora es embajador en... En Gozo, en Ecuador, pero no, no tengo relación prácticamente. Soy amiga de Fede Alessandri, que es intendente en el embalse y es mi amigo, hola, qué tal. Pero yo de política, cero. O sea, no me preguntes porque... No, y con Fede también creo que han hecho algunas acciones sociales muy importantes y la mantuvieron en silencio, así que en ese sentido estoy al tanto un poco. Que sé que, por ejemplo, con Fede hicieron algunas acciones solidarias, importantes, y la mantuvieron en silencio y nunca salieron a hablarlas. El intendente, por ejemplo, de Rollito, donde están los chicos de Acercar, que yo soy madrina de esa institución, Mauricio Cravero, siempre estamos en contacto, cada vez que voy a Rollito a visitar a los chicos, él se hace presente, colabora. ¿Esta es la de tus sueños en SoMatch? Todavía, sí. Mirá qué buena. Y anoche estuvieron en el show en El Tío, que es una localidad cercana, y ahora van a armar ellos como una comisión directiva especial porque van a ampliar y van a ser un quincho gigante, así que me van a pasar el listado de las cosas que necesitan para que yo le pida a la gente por las redes que colabore. No, la verdad que... Decirle que si querés y cuando estemos en Carlos Paz instalados podemos hacer algo solidario con ellos también. Sería genial poder montar un escenario, hacer como un show solidario, me encantaría. Ojalá que la Muni se prenda con algo así, porque te digo la verdad. Y si no lo hacemos nosotros con los privados, si no lo hacemos nosotros con los privados, yo te ayudo. Estaría genial. Me muero. Dale. Se va recontra. Dale, ojalá que sí. Con los artistas, viste que nosotros... Nosotros siempre organizamos partidos, tenemos un equipo de fútbol y con los mismos artistas de Carlos Paz hacemos cosas solidarias, así que lo organizamos. Lo podemos hacer al aire libre para que se acerque toda la gente o lo podemos hacer en un teatro, en una fecha específica, para que haces sonido, etcétera. Estaría buenísimo. Que algún teatro ponga la sala y hacemos algo. Yo me re... O hacemos un partido con los artistas, con algunos empresarios, y termina el partido y vos cantás. Ay, me encantaría. Y terminamos bailando todos cuartetos. Me muero. ¿A dónde son los partidos? ¿A la orilla del lago? Y en el club de Carlos Paz, donde el verano pasado hicimos con los chicos para un tatuaje por una sonrisa. Frente a Portal del Lago, esa zona es donde está el club. No, el club Carlos Paz está, digamos, desde, a ver, del hotel... Del Mónaco, digamos, para las sierras. Del Mónaco para las sierras. Ok. Bueno, hacemos. Yo, pero firme, ahí cantando. Yo qué más quiero. Y la gente que lleva, aporta dinero en la entrada. No, y lo que le haga falta, digamos, a la gente de la fundación, y después vendemos, digamos, le vendemos a los empresarios la remera para que puedan jugar, y esa plata, obviamente, va a toda la fundación. Así lo hicimos con el chico de un tatuaje por una sonrisa. Podemos jugar. Jugaron 11 empresarios. Sí. Jugaron 11 empresarios, y cada uno colaboró. Espectacular. Y pueden correr con la panza, viste que los empresarios tienen panza. No te preocupes. Pero bueno, pero por suerte algunos son chaluros y colaboran. Pero aparte la gente de Carlos Paz colabora siempre. Hemos ayudado un montón de gente todos los veranos. Es algo que quedó instalado. ¿Vas a estar con el móvil incluso este verano o todavía no se puede decir? No, calculo que, por lo final, calculo que sí. No había nada. No, estaban hablando también de extendernos un poquito el horario, así que estaremos con los móviles. El 15 de noviembre estoy, tenés que ir, ¿no? A lo que hay inauguración del Teatro del Lago, el nuevo Teatro del Lago, que van a estar todos los artistas que hicieron temporada alguna vez ahí. No, el 15 me voy para Punta del Este. 15 de noviembre. Sí, me voy para Punta porque canto el 17 y no voy a estar. Pero bueno, a lo largo del verano podré conocerlo. Claro, obviamente que sí. Bueno, hermosa, ha sido un placer ahí dejarnos entrar a tu casa. ¿Qué más te puedo dar? Te dije que estábamos probando. Mi casa está hecho un quilombo. Te muestro, mira, no sé, a ver si se ve. Sillón, esto lo hizo mi mamá. Sillón, espera, a ver. ¿Estás en la ciudad de Córdoba viviendo? En la ciudad de Córdoba. Los muebles, un quilombo. El tele ahí que no es smart, es truchísimo. ¿Esa es la casa donde apareciste en bola? No, esta es mi primer casa, es mía. Es la primera vez que tengo una casa propia. Sí, pero qué bueno. Sigo pagando las cuatritas de un crédito ahí, pero bueno, con la ayuda de mi trabajo, mi viejo, entre todos, pudimos comprarla. Así que mi hermana vive como a dos cuadras, mi vieja a tres, yo acá. No, estoy inmensamente... Escuchame. Ahí le voy a decir a la gente Full Technology para que te dé el aparatito, el Chrome, para que conviertas tu televisor en un smart y puedas ver Netflix. Claro, callate que yo me cuelgo a Netflix de mi arma porque tengo la Play 3 de mi sobria acá. Entonces aprovecho y me cuelgo. Estoy viendo Scandal. ¿Viste Scandal, esa serie? Sí, sí, se la vi. Es tremenda. Aparecen series hechas en Argentina. Tanta corrupción. ¿Qué ves de televisión? ¿Qué ves? Habitualmente. No, no, te juro por Dios que no veo tele, salvo, te juro que va a aparecer dicho propósito. Veo intrusos a las 13, porque me levanto tarde. Hago zapping entre intrusos. No, es que no, te juro Pablo, no veo tele. ¿Qué más veo? El 8 de diciembre arranco con un programa en Córdoba, el 8 de diciembre. Ok. Es más, yo tengo cablevisión, no DirecTV, y ¿sabés por qué no lo doy baja? Porque si no, no puedo ver América. Y lo que más veo es América, veo intrusos, intratables, animales sueltos, antes de, las chicas de Infama, pero los otros canales casi que ni veo ya, te juro. Y si le doy de baja no puedo ver a América. ¿Y ves habitualmente eso match o no? No lo veo hace mil años, lo único que me dice la gente que me cruza en la calle, me dicen la bomba tucumana, la bomba tucumana, y no sé qué pasa, que hay quilombo, qué sé yo, que están a las puteadas, yo, qué sé yo, ya, yo la violencia, ya toda esa cosa, me cansó. Yo no veo tele, te lo juro que no veo tele. Y a veces pongo, incluso veo América 24, porque me pongo el día con las noticias, TN, también veo bastante, y me entero mucho porque ahora en los celulares, las compañías de teléfono te mandan mensajes como con las últimas noticias o Twitter, nada más. No veo tele. Mirá vos. Sí, estoy en Netflix. Pero sí, a partir del 8 de diciembre tenés que ver el programa que voy a hacer ahí en Córdoba. En Tele 8, ¿cómo se va a llamar? No, en Tele 8 no, 8 de diciembre por Canal 12 a las 14 horas, ¿no? Se llama Camino al Show, y ahí voy a estar con un auto donde llevo a la gente, a los famosos, a su show. Así que te tengo que llevar en alguno de ellos y te entrevisto ahí. Ah, mortal, me encantó. Y yo, tenés que venir al living de mi casa y yo te hago una entrevista en vivo a vos, pero yo a vos. Bueno, dale, cuando quieras. Y cortas intimidades. Cuando estés por Córdoba lo hacemos. Coqui en pijamas. Y pasan todos por ahí por tu casa. Me traigo todos los famosos, a Mate, a vos, a Zulian, y le hago entrevistas, que me cuenten cosas que la gente quiere saber. Tendrías que hacer un programita de tele. Sí, Fernet con Coqui, así a la nochecita. Fernet con Coqui, mirá que lindo nombre, Fernet con Coqui. Porque la marca es gaseosa, no quiero auspiciar que se jodan. El Fernet tampoco. A ver, salvo que la marca le cambiamos el nombre. Si la marca aparece le cambiamos el nombre. En mi caso, a ver, yo tengo agua. Yo me llamo Coqui por la marca, porque jugaba en cajones de esa gaseosa, pero bueno, ya conté la historia mil veces y no, no hay caso. No, igual mejor, hay que tomar agua, es más sana. Aguero con Coqui, Coqui íntima. Bueno, Pablito, bueno, te mando un mes grande, me alegro que estés muy bien. con este programita del amigo Charlie y ya lo puedo usar, yo ya me lo bajé a la aplicación. Sí, lo puedo usar, después te voy a pasar ahí una clave para que vos puedas llamar también a otra gente, hay gente muy famosa también y tal vez en algún momento elegir alguien del público, de tu público y tus seguidores, mantener esta conversación, alguien si se hubiera querido sumar, se podría haber sumado y tener algún momento una conversación entre tres. Ay, vamos a ser felices de los cuatro, ¿no? ¿Es solo para tres? Solo para tres. Perfecto. Pero bueno, también es por el chat, la gente puede hacerlo y participar y nada, estamos probándolo, me parece que es algo que se viene, vos conocés al creador de este y sabés que es un innovador, digamos, y está siempre en la vanguardia de todo tipo de cosas. Hay que ponerlo de moda, así todos pueden bajarse la aplicación y ver el video. Bueno, Pablito, gracias, me voy a dormir. Bueno, vamos a descansar. Y cualquier novedad ya sabés que yo te aviso y te cuento. Dale, mando un beso grande, muchas gracias. Besote. Beso. Saludos a todos, gracias a todos los que tuvieron en el chat, a María Magdalena 10, a María Magdalena 10, a María Magdalena 10, a María Magdalena 10, a María Magdalena 10. Sí, las chicas son, mis chicas. Se ven los diseños de Anita, dice. Ah, porque mi mamá hace esto de crochet. Ah, mira. ¿Y qué más? Bueno, mi casa está hecho un quilombo. Ahí se ve la mesa de fondo, compu. Es mía, todavía no clavé ni un clavo, ya es mía, pero no me acostumbro. Así que hay que decorarla de a poquito. Y ahí tengo cosas de las fans, cuadritos, de todo tengo. Así que ya de a poco voy a armar. Mostrame tu foto preferida, ¿cuál es? Y con eso no te juego más. Ay, pero es que no las tengo acá, las tiene mi vieja en su casa, porque desde que me mudé quedaron en cajones, a ver. Acá hay un cuadro para que vean que no miento. Acá está, mira, el premio de, uy, se me cayó todo. Esto es lo que me dieron en colectividades de Altagracia. Ah, mira qué lindo. Que si Dios quiere, este verano vamos a estar otra vez en colectividades. ¿Qué más? Esto me lo hicieron las fans, una cajita con colores. Espera. Una cajita de colores. Espera. ¿Qué más? A ver, a mano. Ay, no me acuerdo que tengo. Tengo todo en caja, un kilo. Para, acá hay uno que no sé quién me lo hizo. Este. Ah, no, al revés. Ahí. Acá hay uno que me hicieron todas fotos de Titi. Espera que lo agarro. Que se cayó al piso y se rompió el vidrio. Todas fotitos de Titi. Mirá que lindo. Ahí. Cajita, todas cajitas, cajitas y huevaditas que me han hecho que me encantan y yo guardo todo. Pero mi vieja guardó todo en caja, desde que me mude. Ah, mirá, esta caja. Caja de T. Toda llena, llena de fotos. Espera. ¿Se ve? No. Sí. Ahí. No le, no le empujo con la cámara esto, George. De todo tengo. Mirá, otra caja, coqui. Ahí. Todas cosas. Bueno, las chicas que cargarán esas cosas deben estar contentas porque saben que las guardás. No, yo guardo todo. Todo. Es más, hay una caja con cartas que las vamos leyendo con mi vieja todas. Así que no, no, yo guardo todo. Es imposible tirarlo. ¿Cómo lo voy a tirar? Acá dice María Magdalena 10, recordá de la bandija y el mate. Ay, para que la tengo, para, para, ¿dónde está? Acá está, uy, está con todas las cosas de las pinturas de uñas mía, para. A ver, uy, no, hasta que la vacíe, pero la tengo acá. Para, eh, para que vea que la guarde. A ver si se ve, está oscuro. Ahí. ¿Se ve? ¿Es roja? Sí, ¿Hay algo rojo? Se ve. Bueno, está toda cargada, huevada. Es que tengo la casa como así a medias todavía, pero, tengo todo. Tengo todo, exacto a ti. Lo hermoso, te felicito por la casa, entonces. Así que, eso es una linda noticia. Y por el nuevo tema, gracias ahí por hacer el adelanto. Vení a hacerme el asadito, Pablo, que tengo el asador al pedo ahí sola. Este. No, tenés tiempo cuando mi historia haya. Sí, por favor, en verano, nos comemos un asadito. Así que, bueno, beso a todas las chicas que se conectaron, gracias. Y, eso es lo que les digo, no hagan fuerza donde no hay, no les dan bola. Váyanse a donde, pongan la energía en lo que sí tienen. Mándome eso grande, cuídate de descansar. Mirá, yo estoy cada vez más linda. Pongo la energía en estar bien. Mirá, no te crees que están saliendo temas nuevos, así que mal no te va. Yo estoy feliz, yo le pido al universo que me siga inspirando. Yo, ay, coqui para rato, olvidate. Con compañía, sin compañía, yo no voy a dejar de hacer lo que me gusta. No van a poder conmigo. Felicitaciones por eso. Pablo, gracias por pensar en mí. Mándome eso grande. Saludos a la familia. Chau. Gracias.